Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Electrodomótica Ramos. En esta oportunidad vamos a aprender cómo calcular la corriente nominal en un motor trifásico de corriente alterna. Aquí tenemos la placa de datos de un motor trifásico, como podemos ver aquí dice motor 3 líneas y aquí tenemos el símbolo de corriente alterna, eso nos indica que sería este motor trifásico para voltaje en corriente alterna. Muy bien, aquí en la placa de datos podemos observar que este motor trabaja 60 Hz, tenemos su factor de potencia o coseno de phi igual a 0.84, además de la eficiencia o rendimiento con el que trabaja este motor que es de 92.4%. El motor es de 50 HP de potencia, aquí lo tenemos, fíjense. Además puede trabajar tanto a 220 voltios como a 440 voltios. Si lo conectamos a 220 voltios debemos hacerlo en conexión doble triángulo, mientras que para 440 voltios debemos hacerlo en conexión triángulo. A 220 voltios su corriente nominal es de 126 amperios, mientras que a 440 voltios su corriente nominal es de 63 amperios. Aquí ya nos indican las corrientes nominales, pero hay casos en que no nos dan esas corrientes nominales y más bien debemos nosotros calcularla. Entonces para eso vamos a tomar los datos de este motor y vamos a ver cómo han sido calculadas estas corrientes nominales. Bien, entonces vamos aquí a nuestra pizarra y vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos entonces por un lado la potencia que es de 50 HP. Muy bien, pero nosotros la potencia debemos expresarla en watts. Así que vamos a multiplicar los 50 HP por 746, dado que cada HP equivale a 746 watts. Si hacemos esta multiplicación nos va a salir 37300 watts. Muy bien, 37300 watts. Ok, además tenemos como dato el voltaje, el voltaje de trabajo que es de 220 voltios. Bien, tenemos el voltaje de trabajo que es de 220 voltios. Bien, aquí tenemos el voltaje de trabajo que es de 220 voltios. El voltaje de trabajo que es de 220 voltios. Bien, aquí tenemos el voltaje de trabajo que es de 220 voltios. Aquí tenemos, veamos la placa de nuevo, 0.84, ¿verdad? Muy bien, 0.84. Además tenemos el rendimiento. El rendimiento. El rendimiento es igual a, fíjense aquí, veamos nuevamente en la imagen, tenemos 92.4%. Este rendimiento lo tenemos que expresar en decimal. Es decir, tendríamos un rendimiento de 0.924. Muy bien, entonces para calcular la corriente nominal en este motor trifásico, tendríamos que hacer la siguiente división. La potencia expresada en watts, aclaro, sobre raíz cuadrada de 3 que multiplica al voltaje que a su vez multiplica al factor de potencia o coseno de phi y que a su vez está multiplicado por el rendimiento. Muy bien, entonces vamos a reemplazar datos aquí. Tendríamos la potencia que es 37300 watts. Sobre raíz cuadrada de 3 que es 1.73, multiplicado por el voltaje que es 220 voltios, multiplicado por el factor de potencia que es 0.84 y multiplicado por el rendimiento que es 0.924. Muy bien, entonces vamos a hacer los cálculos para la corriente nominal. Tendríamos entonces la corriente nominal sería 37300 arriba sobre, a ver, vamos a hacer estos cálculos. Tendríamos lo siguiente, 1.73 por 220 por 0.84 y por 0.924. 295.41, 295.41, ahora vamos a hacer esa división, 37300, 37300 entre 295.41. Eso nos está dando 126.27, 126.27, 126.27, 126.27 amperios, ¿ok? Ahora fíjense en la placa de datos, fíjense en la placa de datos, tenemos 126 amperios, ¿verdad? Un valor, un valor bastante, bastante cercano, ¿verdad? 126.27 amperios nos salió a nosotros y aquí en la tabla de datos del motor nos dice que es de 126 amperios. Muy bien, entonces esa es la forma de calcular la corriente nominal en un motor trifásico.